Bueno, yo he sido paciente del Dr. Clever Ollaguer desde hace muchísimos años, pero porque él ha sido el doctor que ha atendido el tema de mi piel. Pero en esta oportunidad he venido a hacerme un procedimiento estético y me encanta porque esta clínica dermatológica ha ampliado todos sus productos y servicios y ahora no solo tiene toda esta atención increíble por parte del doctor, que para mí, sin duda alguna, es el mejor dermatólogo, ahora tiene también la posibilidad de darnos atención a estos temas estéticos que a las mujeres y a los hombres también les gusta tanto. Invitarlos a ustedes para que vengan acá, conozcan todos los servicios que ahora ha ampliado la clínica dermatológica Ollaguer. Está hermosa además porque le han hecho toda una remodelación y está preciosa. Para que ustedes vengan acá, la visiten, se informen de todo lo que hacen y sobre todo saber que están en súper buenas manos. ¡Gracias!